Lunes 23. La lengua de señas es un derecho para todos. Hoy es un día muy especial. Es el 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas. Fecha que fue aprobada recientemente por la ONU para visibilizar la lengua de señas en todo el mundo. En este sentido, en Colombia ya contamos desde el año 1996 con la Ley 324, que reconoce la lengua de señas colombiana LSC y es una herramienta para hacer incidencia ante los gobiernos, exigiendo que garanticen una educación bilingüe para las personas sordas en todas las etapas de la vida, educación que debe reconocer a la lengua de señas como un derecho. Además, los gobiernos deben proveer y financiar intérpretes de lengua de señas profesionales. Sin lengua de señas no se reconocen nuestros derechos. Por eso, hoy 23 de septiembre, durante todo el día, hagamos saber que la lengua de señas es un derecho para todos.